Pues buenas tardes, soy TraxiumS, bienvenidos a... bueno, aunque va a ser el gameplay de hoy, porque, en fin, se me ha ido un poco hoy todo de las manos, no ha habido diario desarrollo de... uy, wow, no ha habido diario desarrollo del Cruiser Kings, del Estelarisk, que tocaba hoy, y, bueno, en fin, que se han liado varias cosas, iba a traer un mod del Cruiser Kings, en fin, bueno, en caso, vamos a jugar un poquito al Rome, que he dicho, ¿por qué no? Bueno, se ve la bandera un poco como el culo, ya lo sé, es cuestión... bueno, voy a hacer así un poco, a ver si lo solucionamos, algo así, es cuestión de que el juego, pues, tiene la edad que tiene y tampoco se puede exigir, de hecho, es que no tiene ni opción de ponerse en modo ventana, entonces tengo que hacer un chanchullo extraño, ¿vale? El caso, mmm, ¿con quién podemos jugar? ¿Con Bizancio, Grecia? No sé, me apetece jugar un poco así, sin más, trato de sin colonizar, mmm, con Roma será la cosa, ¿no? Digo yo, a ver, ¿cómo cambia el mapa con el tiempo? Wow, vale, mmm, rebeldes romanos, uh, esto puede ser interesante, vamos a jugar esto, venga, vamos a... destruir rebeldes, ¿por qué no? ¿por qué no, chicos? Hoy me he levantado, que he dicho, vamos a jugar un poquito al Rome, ¿por qué no? No tengo ni idea de jugar, pero, oye, pues está gracioso. En fin, vamos a poner un mapa político, ¿no? Que estamos como más acostumbrados a ver qué está pasando en el mundo, y no me veis, pero estoy moviendo el mapa con las flechitas del Teclo, y es como muy incómodo. Entonces, es Cantabria, realmente hay que invadir a esta gente. Declarar la guerra, pues claro, venga. ¿Esta era la declarada? Qué gracioso, tío. Vale, deberíamos invocar una profecía, pues vale. ¿Tienes un grupo de ideas libre? Vale, vamos a pillar ideas, ¿no? Idea económica, idea militar, e idea, no sé, cívica. Bueno, pues claramente vamos a pillar, porque sé muy bien lo que estoy haciendo, puntos de investigación, claro que sí. Vamos a pillar aquí, pues, más impuestos nacionales, porque es la mítica del EU, y aquí, pues, por supuesto, un 10% de disciplinaria para la infantería. Nuestro consul es Gai Octavio, muy rico. Provincias tienen sin utilizar rutas de comercio. Wosok, ¿qué quieres que te diga? ¿Crear una ruta de comercio? Oh, hay rutas de comercio, ¿en serio en este juego? Oh, podemos hacer rutas de comercio, tío. Sí, 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 sí. Estamos comerciando vino por rano, pero sí, ya estamos produciendo los recursos aquí, ¿no? Y hay que hacer esto para todas las santas provincias, me estás comentando. Esto no sea muy cómodo de hacer en un juego de hoy en día, ¿eh? Este nivel de microgestión no estamos acostumbrados. Sí, hay como que están aquí los consules locales, vale, y de algún modo, pues, hacemos cosillas. Vale, tenemos aquí un ejército, por lo que me parece ver, mirad que... Mirad, esto no se puede hacer en el EU4, tío. Esto, esto en el EU4 no se puede hacer. Es maravilloso. Encima va fluido, tío. Me va a 10.000 FPS. Esto en el EU4 no me pasa, tío. Mira, 10.000 hombres, ellos tienen uno. Bueno, pues, yo supongo que ganaremos. Vamos a poner un general, ¿no? Señor Gallo Octavio. Vale, la cosa supongo que será un poco mandar tropas aquí, ya que en teoría son rebeldes. Que no sé muy bien qué están representando, la verdad. Que tienen como la bandera del Imperio Romano y tal. Claro, es que aquí no sé si hay una ruta comercial como tal. O sea, una ruta comercial, un... De hecho, aquí hay población, que es algo que sería muy bonito que estuviera en el EU4, o al menos en el Rome 2. Ojalá un Rome 2 algún día, ¿eh? Por el amor de Dios. Podemos construir provincias. Pues, claro, claro, podemos construir provincias, pero en economía quizá. O manualmente. Ver ciudad. ¿En serio? Tío, ¿se puede ver la ciudad? Pero esto es muy superior al EU4, eh, tío. Madre del amor hermoso. Vale. Eh, ruta comercial disponible. Ah, mira, lo podemos hacer manualmente, espérate. Fuera. Podemos hacer como así. Ah, tú, pues, qué guay, tío. O sea, tiene cosillas que me molan, tío. O sea, x1 está esto en el EU4. Y esto... Empezará a estar activo el 31 de enero. Qué guapo, tío. Mola, 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 mola. Eh, le he dado... He sacado la de construcción sin querer. Bueno, vamos a hacer unos templos, ¿no? Uy, va. Le he dado a la D, creo. Ah, es por provincia. Muy cómodo. Claro, el macro builder al final del EU4 parece una tontería, pero... Me estoy poniendo aquí los dólares, ¿eh? Y seguramente... Ah, que hay que hacer clic en build. Pues, claro. Ah, y ahí se gastan los dólares. Ok, ok, ok. Vale, pues no vamos a motivarnos, que tampoco es que tengamos mucho dinero. Vamos a ver esta épica batalla. Mira esto, mira esto, tío. Uy, va. Se ha muerto mi rival. Vale. ¿Hemos tomado siena? El S.L.A. ha votado tomar siena. O siena, igual es otra cosa. Tenemos que tomar siena, pero siena no es nuestro, tío. Si es la siena en la que estoy pensando, al menos. Igual no es eso. La siena que yo estoy pensando está por aquí. Y efectivamente no se llama siena, entonces entenderemos que será... Mira, los suevios por aquí. Pues yo que sé. Pictos. Pues es que quieres que te diga, pero... No lo estoy viendo. Entonces, ¿hay un buscador de provincias o es algo muy moderno? Ledger. Mira, hay Ledger, tío. ¡Aprende hoy cuatro! ¡Aprende hoy cuatro! Tiene Ledger, tío. ¿Este juego de qué año es, por el amor de Dios? A ver. Siena. Siena, 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 siena. Ya, claro. Me parece muy correcto que estemos en... Contra toda esta gente que son los rebeldes del imperio, que es una especie de bizancio o versión cutre. Y esta gente de aquí me manda a tomar siena, tío. Siena. Que es Egipto, que está muy bien. Está aquí Cleopatra. Ah, muy correcto. Entonces, Cleopatra quiere decir que nosotros somos Octavio Augusto. ¿Sabes que me pone Octavio Gallo, tío? Y yo no pienso en Octavio Augusto. ¿Qué queréis que os diga, chicos? Por el amor de Dios. En fin, decisiones disponibles. Disponibles. Ya, el Sienaga me podría vender un poco por el culo. Voy a proclamarme un dictador. ¿Cómo se hace esto? A ver. Estudiaría de al menos uno. Y tenemos que tener una popularidad bastante top. Y ser mayor de 16 años, que parece que no lo somos o algo. Y tiene que tener un rasgo. Pues que tiene un rasgo y todo. Es que está muy bien el juego, tío, en verdad. O sea, hacemos mofa, pero guau. No sé, me parece que es bastante más profundo lo que parece. Oye, el tema se va a mover legiones a todo esto, ¿no? Lo que me parece muy gracioso es que podemos declarar guerras por los lores. ¿Puedo colonizar? Solo puedes colonizar provincias que sean vecinas a tus propias provincias con una población de al menos 10 y un valor de civilización de al menos 50, tío. Es que os dais cuenta que es muy tope este juego. Vale, pero no puedo colonizar ninguna. Entonces, es lo que me quieres decir indirectamente. Los bárbaros son muy fuertes para hacer una invasión exitosa. Pues venid aquí. Vamos a darle al play. Que esto está muy épico, ¿no? Y podemos ir hasta 5, tío. Aprende hoy 4. Arminia declara la guerra a Orsoen. Vale, el gallo carrina se ha casado. Me parece muy bien. Me parece que hacen bien en casarse, ¿eh? Me parece que es algo muy bonito. Podemos colonizar provincias. Ojo que me lo hice aquí directamente. Vascones. Vascones. Si sabré yo mucho latín, me suena a País Vasco. Vale, pero es que aquí son muy fuertes. Nos va a dar bárbaros. Fíjate tú. Oye, ¿llegáis o qué? O esquema. ¿He dicho 5 de velocidad? Sí, es 5. Ojo, 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 ojo. Ojo, ojo, ojo. Que se está yendo pardo. No, obviamente nos volvemos populistas, tío. Porque populismo es un invento moderno de los de Podemos. No es que exista ya desde hace años. Hay combate naval. En el que desplazamos a las unidades. ¡Aprende hoy 4! Madre mía. Ganamos prestigio familiar, claro que sí. Queremos a tope a la family. Aquí hay como 8 unidades y nosotros aquí tenemos 10. O sea que técnicamente ganamos. Vamos a poner a Lucio Armenio, tío. Amelio. Vale, estamos aquí haciendo algo. Entonces yo lo que quiero es partirle la cara a los bárbaros. Porque estamos expandiendo a la civilización. Entonces, ¿cómo lo hago, tío? Simplemente dejo aquí a las unidades. Vale, hemos ganado a los cantabricos. Los cantabros de toda la vida de Dios. Y asaltamos. ¿Qué está sucediendo? Ahí está asaltando. Parece. Creo que vamos a perder el asalto, ¿eh? Porque yo que sé, tienen muros de barro y... Joder, las regiones romanas... No pueden, no pueden con ellos. Vale, la diva se queda una cara por aquí. O aún me estoy tirando yo el triple. Cultura Hermenapi se convierte en romana. Pues sí, eso nos interesa aquí. Hijo, que nos atacan aquí. Con 8 unidades. Otra vez, y aquí tenemos 10. Están bien de moral en principio. Como nos atacan, mientras estamos asediando, seguramente... Perdamos el asedio porque tendremos un planitador negativo. Sabéis, ¿no? Vale, esto es para afrontar lo que está muy bien. Pero lo que quiero ver es como narices... Les parto el morro a los bárbaros. Vale, se pueden alzar con un 25%. Está muy bien. Vale. Pero yo lo que quiero ver... Es que además creo que un día estuvimos haciendo la prueba. Y había una forma de hacerlo, tío. No, no, si ya... Ya sé que hay bárbaros, tío. Y son mi demonio. En fin, pues no, no. Vamos a rayar mucho más. Aquí en teoría estamos asediando, ¿no? Hemos tomado... Cerdeña. Oh, Egipto me está invadiendo. Egipto. Estamos en guerra con Egipto también, ¿o qué? Estamos en guerra con todo. Pedro, probablemente. Hay mapa diplomático. Oh. Vale, pues sí. Estamos en guerra con esta gente. Vale. Pues muy bien. Entonces, digamos que ellos han hecho uso... De... Barcos. Vale. Para llegar a nosotros. Barcos que tenemos aquí, por ejemplo. Y no sé dónde más tenemos barcos, si os soy sincero. Sí, sí. Somos muy populistas. Hay batallas naval. En la que... Vale. Vale, que no se han partido. No, tampoco me interesa ganar la guerra. Vale. Vale, aquí estamos peleando contra rebeldes. De algún modo. Y están huyendo, pero sigo sin poder colonizar. No me explico. Que no consigo hacer lo que quiero. Vale, no vamos a saltar. Bueno, tendríamos que tener tropas aquí. Tiene pinta de que no podemos, ¿eh? Vamos a reforzar un poquito por aquí. A retirar a ti, hijo mío. Bueno, aquí vamos a ganar. ¿Cómo hemos ganado? Fue muy bien. Gana popularidad al ganar batallas. Eso sí que es bastante profundo. Yo, sí que se podría hacer algo parecido al EU. O quizás sería complicar mucho la asistencia. Quizás sería eso. Considerar cohortes. Vale, esto se puede hacer en el EU también. Vale. La persecución o decadencia. Ah, mira, ahí hay como niveles de tecnología. Como en el EU3, más o menos. Y árboles familiares. Es que, me estoy fijando en que algunas cosas, tío, de verdad. Porque ya está en el EU4, está muy bien. Tenemos como el Manpower, que yo creo va más ligado a la población, yo que sé, militar y tal, supongo. En fin. Muy, muy guay este juego, tío. Muy guay. Pero es sorprendente. Tiene un juego que tampoco es tan viejo, por lo que puede parecerlo. Y con todo, tío, tiene cosas que no tiene, los juegos modernos, con bastantes de luces, que han sacado y tal. Joder, ahora ves a los pueblos bárbaros y dices, ¿en qué momento esta gente va a acabar con el Imperio Romano? Son unos mierdas. ¿Y qué está pasando? Tenemos 3.000 hombres y ahí vienen 11.000, nos van a partir del muro. Vamos a traer más hombres aquí, ¿no? El caso es ganar la guerra. No es ganar la de la serie de Cantabria. Muy bien, me parece. Retirad. Vale. Vale, nos están asidiendo, pero no nos preocupamos en exceso. Vosotros... Pues yo que sé, casi os podéis venir aquí a asidiar de Egipto, ¿no? Por ejemplo, vosotros también. Tenemos bastantes unidades en principio, no debería darnos mucho problema. Pedir paz. Vale, esta es como más sencilla. Y enfadaremos a los druidistas, tío. Vaya por Dios. Vale, nos los hemos anexionado y pasan a ser romanos. Y como que seguimos interactuando con la provincia. Podemos hacer una ruta de comercio, podemos liberar prisioneros, darles una mano libre. O sea, como cerrar los ojos ante las actividades de sus gobernantes y nos cargar más de ese modo. Vale, o sea, como que la interacción con provincias en verdad es más profunda, tío. Asesinar. Vamos a asesinar un personaje. Joder, tío, como me mola. Vamos a hacer un triunfo, ¿no? Una gallo Octavio, tío. Claramente. Vale. Y aquí me están atacando 5.000 hombres. Deberíamos poder con ellos, la verdad. Uy. Uy, uy, uy. A ver si podemos con ellos. Tenemos aquí 19.000 hombres y ellos son 12.000. Estamos bien de moral y tenemos en general todo. Por aquí vienen rebeldes a dar por culo, yo creo. Es que creo que se van levantando y van haciendo sus movidas. Entonces, me gustaría ver... ¿Cómo analices se hace luego de colonizar, tío? Vamos colonizar las siguientes colonias. Me parece muy bien. Las siguientes provincias. Y aquí te sale hasta la opción, pero no te da... No sé. Que sea casando a la gente y me lo notifica todo, tío. ¿Y tú por qué no te sigues moviendo? Como mola, tío. No sé. Tiene cosillas esto, tío. Que es interesante, de verdad. How to colonize in Eurome. ¿Por qué no lo estoy buscando? Aquí, a ver qué pasa el 29 de septiembre. Eso es un poquito la velocidad, ¿no? Que sí. No sé de qué dicen los eventos. Bueno, están asediando... Ahí arriba. ¿Cuántos son? 5.000. Pero asedio de Córcega. Y pasa a ser como suyo, tío. Y aquí se han creado bastantes hombres, tío. Vamos a ver si lo juntamos. Que los mandamos a por los rebeldes. Creo que es lo suyo. Entonces, como que hay cierta independencia luego en las provincias y tal. Ojo, aquí perdemos, tío. Qué lástima, tío. Han sacado muy buenos dados ellos. Por lo visto. A ver. Ojo de que se está liando, párbaro. Sí, es que se alzan bárbaros y nos van dando... Nos van tocando las narices, básicamente. Seguí como que nos van echando, ¿no? No sé. Pues esto como que lo han tomado de algún modo. No sé. Me mola mucho lo de... Que cada provincia tiene su autonomía, pero es más profunda que la del EU. Que es como un porcentaje. O sea, aquí puedes hacer rutas comerciales, puedes interactuar con los gobernantes y tal. A ver, que estoy viendo. Va, hay que provocar a los bárbaros. Y hay que estarse encima. Entonces se alzan peleas, ganas. Y ya te voy a dejar colonizar completamente. Vale. Pues vamos a intentarlo. O sea, no quiero cerrar esto sin que hayamos visto cómo se coloniza algo. O sea, literalmente aquí me acaban de tomar una provincia. O sea, es que se las van quedando. Eso me parece un poco curioso, ¿no? Por ejemplo, aquí te dice... Que hay un país que tiene más influencia. Bueno. Bueno, pues yo qué sé. Aquí un más coño, en teoría. Ojo, pero es que salen rebeldes de la nada aquí. Está dando un poco de cosas en ese aspecto. Vamos, va. Ajá. Ajá. Ojo, y aquí la velocidad alta se lo toma muy en serio, ¿eh? Uy. Pues estos se la juegan aquí, ¿eh? Entonces el tema es... Por ejemplo, estos se quedan aquí y de algún modo hay que forzar que salgan. Hay que provocarles. Entonces, eventualmente se supone que van a salir y podremos colonizar, ¿no? Porque esto decía que se podía colonizar. Entonces, bueno, eso ya veremos cómo funciona. Pero bueno, yo lo estoy viendo por una guía del foro de Paradox. Tampoco os penséis que controlo mucho. Espero que no hayan cambiado de una expansión o algo. ¿Vuelta? Tenemos bastantes hombres, ¿no? Sí, tenemos doce. Espero que baste. Aquí estamos asediendo en principio. Y aquí también podrían salir rebeldes. Pero claro, aquí tenemos menos influencia, que no pasará nada. Hay que me atacar, tío. No, no se alzan, ¿eh? Muchos eventos. Eso sí, más que en el EU, yo creo. Vale, está asediando y violando a nuestras mujeres y quemando nuestros campos. No me parece bien, pero... Ojo, es que me sorprende que te conquisten, tío. O sea, la idea es eso. Literalmente te conquistan. Esta gente son dictadores, de verdad. Cornelio Balbo. Ahí se han alzado. Mirad. Los barbaros de Cornelio se han alzado. Escucha, a ver. Vale, hemos ganado y no está el alcohol. Y podemos colonizar. Ole. Vale, ¿y ahora qué pasa? Que empieza a cargar una barra aquí. Sí. Sube la velocidad. Vale, se está liando, ¿eh? Se está liando, se está liando. Ojo, ojo. Y... Es romano, ya, así de jaz-jaz. Hacemos un triunfo. Y ya está, ¿no? Pues muy bien, lo vamos a ir dejando por aquí, chicos. Espero que os haya parecido un gameplay, aunque sea entretenido. Y yo que sé, espero que nos veamos más a menudo en este neurome. Estoy viendo que quizás se ha oído muy fuerte la música. No sé por qué. El micro últimamente como que se oye más bajito. No sé. En fin, espero que se haya escuchado bien. Nada más, chicos. Muchas gracias por llegar. Tenéis las redes sociales en la descripción, así como el Patreon. Si deseáis apoyar el canal económicamente. Y nada más. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.